Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren más que excelente. En este video vamos a preparar esta salsa súper cremosa de chiles jalapeños y serranos. ¿Te gustaría aprender a hacerla? ¿Parece que lleva aguacate o crema? No, ninguno de estos ingredientes. Es riquísima, fácil, rápida, práctica. Además, es parte de nuestra comida mexicana. Ya que esta la encuentras en taquerías, restaurantes de mariscos. La puedes combinar con carne asada, pollo frito, tacos de chuleta, de adobada, como se muestra en la imagen. Chora comida en Veracruz con empanadas, tostadas, pizza, tacos. Es cuestión de que la hagas, te va a encantar, te lo aseguro. Y sin tanto choro y tanto rollo, vamos a iniciar. Los ingredientes son. 220 mililitros de aceite comestible. También podemos utilizar aceite de aguacate, aceite de oliva. Ahí es al gusto, dependiendo sus necesidades. Una cucharada de sal o al gusto. Diez chiles jalapeños o cuaresmeños. Y dos chiles serranos. Estos tienen que estar previamente lavados y secados. Vamos a necesitar tres dientes de ajo, en este caso están pelados, nor suiza y la cuarta parte de la cebolla. Les vamos a quitar el cabito a los chiles. En este caso yo los estoy quitando con la mano. Pero también le podemos cortar el cabito con el cuchillo. También se les hace una abertura a cada chile para que no salte el aceite. Esta es una muy buena técnica. Nos vamos uno por uno. Inmediatamente después vamos a poner aceite. Y le ponemos el aceite necesario, 50 mililitros, para poner los ajos. Todo esto a fuego bajo. Y va a quedar de esta manera como lo muestro en el video. Es el momento que los vamos a sacar. Enseguida ponemos la cebolla. A mí me gusta desmenuzarla, no ponerla entera para que así se nos facilite la hora de freírlas. Este es el término, cristalizadas. Y ahora ponemos los chiles. Los tapamos y estamos observando. Los meneamos y los volvemos a tapar. Y así vamos a estar checándolos hasta que estén en el término deseado. Los sacamos y los vamos a dejar enfriar. Es importante. Porque a la hora de ponerlos en la licuadora. Podemos tener un accidente porque va a estar muy caliente la salsa. Ahora ponemos los chiles jalapeños, los serranos, el ajo, la cebolla, sal, el aceite. En este caso yo también puse el aceite que tenía en el sartén junto con el nor suiza. Molemos y vamos a checar la salsa. Vamos a moverla para que todo se pueda unir. Así es como nos queda la salsa. Toda cremosa, toda rica. Vean, se ve muy rica, muy exquisita. Ahora la podemos servir con unas chuletas, con un adobo, con unos tacos dorados, con mariscos, con carne asada. Esto es al gusto. Si te gusta este video te invito a que te suscribas, le des like y lo compartas. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!